No dejes de jugar Mantente vivo Espíritu real Aquí no hay frío Norpeza ya se fue Y las nubes al final también No hay más que hacer, más que Doe, 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 doe Quizá por qué es ahora ser Doe, 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 doe Doe, 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 doe Doe, 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 doe Recuerda visitar el sentimiento Intentar siempre más allá El silencio me habrá seguir Como el río me dejé correr No hay más que hacer, más que Doe, 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 doe Doe, 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 doe Vamos dispersos al espacio Donde nadie va Ponde mi alma en el ocaso Que la alcanzará No hay más que hacer, más que Fluir, 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 fluir No hay más que hacer, más que hacer No hay más que hacer